Con el tiempo, Kumru comienza a sentir náuseas con más frecuencia y decide hacerse una prueba de embarazo, la cual resulta positiva. Llena de preocupación y sin saber cómo proceder, Kumru va inmediatamente a ver a Yagatai. ¿Kumru, estás bien? Pregunta Yagatai al ver a Kumru visiblemente alterada. Yagatai, tenemos que hablar, sugiere ella, tratando de mantener la calma. Claro, hablemos. ¿Ocurre algo? Pregunta él, visiblemente preocupado. Lo que tanto deseabas ha ocurrido. Dice Kumru con un tono serio. ¿Qué ha pasado? No entiendo, responde Yagatai, confundido. Yagatai, nos vemos obligados a casarnos. Declara Kumru. ¿Cómo es eso posible? Pregunta él, completamente atónito. Kumru está a punto de revelarle que está embarazada cuando nota dos maletas en la sala, y pregunta de quién son y a dónde van. Yagatai está a punto de explicar de quién son las maletas de Ender cuando son interrumpidos. Kumru, ¿estuviste ahí? Serás la primera en enterarte de la noticia, dice Ender, entrando en la sala. ¿Qué noticia? Pregunta Kumru, intrigada. Kumru, Yagatai y yo estamos comprometidos y nos casaremos muy pronto. Anuncia Ender con una sonrisa triunfante. Kumru queda sorprendida y sin palabras. Kumru, sería bueno si Dogan y Yildiz se enteraran de nuestro compromiso por nuestra parte, ¿no crees? Continúa Ender. Ustedes dos no me interesan en absoluto, responde Kumru, con desdén. Kumru, hace un momento dijiste que nos vemos obligados a casarnos, ¿qué quisiste decir con eso? Pregunta Yagatai, insistiendo. No te diré ni una palabra más, responde Kumru, furiosa, y se va rápidamente, dejando a Yagatai y Ender en la sala, sorprendidos y sin saber qué hacer. Mientras Kumru se aleja, piensa en su próximo paso. Su mente está llena de dudas y preocupaciones, pero sabe que debe enfrentar esta nueva realidad, por el bien de ella y su futuro hijo. Kumru llama a Edji, y a su man le dice que fue al mercado. Yildiz, intrigada por la actitud de Kumru, le pregunta qué está pasando, pero ella no responde y sube rápidamente a su habitación. Kumru parecía haber visto un duende, dice Yildiz a su madre, claramente preocupada. Kumru está molesta porque siente que todos le han dado la espalda. Mientras lucha por encontrar una solución, su amiga Mariaje llega a visitarla. Desesperada, Kumru le confiesa a Mariaje que está embarazada y que Yagatai y Ender están comprometidos. Sin perder tiempo, Kumru, acompañada de su amiga, acude al médico para confirmar la noticia. Cuando el médico confirma su embarazo, Kumru comienza a pensar con más claridad sobre su situación y sus opciones futuras. Mientras tanto, Haner le cuenta a Emir que su hermana está comprometida con Yagatai. Emir, sorprendido, pregunta si es por las acciones de la empresa, y Haner asiente, explicando que su hermana planea vengarse de Dogan y Yildiz. Emir pregunta cómo reaccionó Yildiz y Haner le dice que cree que ella aún no lo sabe, pero que decidió no interferir esta vez, y le aconsejó a Emir que hiciera lo mismo para evitar problemas. Emir está de acuerdo y decide mantenerse al margen. Haner también le dice a Emir que él y su hermana van a mudarse a la mansión de Yagatai que están renovando su apartamento. Emir menciona que se mudará con Yomer. Yomer, que está presente, le explica a Emir que su casa está llena porque su familia vino de Adana, pero que le ayudará a encontrar un lugar. Justo en ese momento llega Ekin e invita a Emir a vivir con él. Emir acepta la oferta de Ekin, agradecido por la ayuda. Mientras tanto, Aysel, la empleada doméstica, encuentra la prueba de embarazo de Kumru en la basura, pero piensa erróneamente que es de Yildiz. Sin perder tiempo, se lo cuenta a Asuman. Dios finalmente escuchó mis oraciones. Exclama Asuman, feliz. Decide que no presionará a su hija para obtener la noticia, sino que esperará pacientemente a que Yildiz se lo cuente ella misma. La confusión sobre la prueba de embarazo añade una capa más de drama a la situación ya complicada de la familia. Asuman, llena de expectativas, comienza a hacer planes para el supuesto nieto, mientras Kumru enfrenta la realidad de su embarazo y la compleja relación con Yagatai. La tensión entre los personajes aumenta, prometiendo más confrontaciones y revelaciones en el futuro cercano. Ender le dice a Yagatai que ha conocido al hijo de Sami y que se han vuelto muy cercanos, y que ella planea pedirle dinero para comprar las acciones desde afuera. Das miedo, no pierdas el tiempo, Tom dice Yagatai con una sonrisa sarcástica. Esto es sólo el comienzo, Yagatai. Ekin es amigo de Haner y está convencido de que no le haremos daño de ninguna manera, responde Ender con determinación. Estoy muy interesado, ¿cuándo lograste hacerlo? Pregunta Yagatai, curioso. El hierro se golpea mientras está caliente. Te dije que no te arrepentirías, Ender sonríe con satisfacción. Ender llama a Haner y le dice que le diga a Ekin que lo está esperando en la mansión. Poco después, Ekin llega a la mansión y Ender le explica su plan. Ekin, Yagatai y yo queremos sacar a nuestro socio de la empresa, y tú puedes ayudarnos dándonos dinero para comprar las acciones desde afuera, dice Ender. Está bien, lo haré. Me arruinaste. Ese hombre era el enemigo de mi padre, él no amaba a mi padre, pero yo tampoco lo amaba, era una persona desagradable. Estás hablando de algún tipo de venganza, pero esas cosas no me interesan, responde Ekin, aunque acepta participar. Ender actúa de inmediato para vengarse de Dogan y Yildiz. Los invita a cenar y les presenta a su prometido. Tanto Dogan como Yildiz se sorprenden al ver a Yagatai. ¿Usted debe estar bromeando? exclama Dogan. Así salió bien, nos veremos como familia, responde Yagatai con calma. ¿Qué te imaginas haciendo? pregunta Yildiz, desconcertada. Te lo explicaré, Yildiz. Yon interviene Dogan. Incluso en un momento crítico como este, son muy amables entre ellos y deberíamos agradarnos, dice Ender con una sonrisa falsa. Yildiz, visiblemente frustrada, dice que está harta de ellos. Dogan comenta que encontraron una manera de meterse con ellos, y añade que algunas personas sueñan con ser lo que nunca serán. Ender, ¿estás loco? guión exclama Dogan. ¿Por qué debería preguntarte a qué hora me echas agua? guión responde Ender, sarcástica. ¿Cuánto odio has acumulado en ti misma? dice Dogan, sorprendido por la intensidad de su rencor. Dogan le dice a Yildiz que se vayan, y Yagatai le dice a Dogan que se olvide del aumento de capital. La tensión en la sala es palpable, cada palabra cargada de resentimiento y desafío. Mientras se van, Yildiz se vuelve hacia Dogan, su voz baja pero llena de determinación. No dejaré que nos destruyan. Encontraremos una manera de salir de esto, dice Yildiz. Lo sé, Yildiz. Pero necesitamos ser más inteligentes y cautelosos, responde Dogan, tomándola de la mano. La noche se cierra con un aire de incertidumbre y promesas de más confrontaciones. Cada uno de ellos se prepara para las batallas que están por venir, sabiendo que sus vidas nunca volverán a ser las mismas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!